Hola Youtubeers, ¿cómo están el día de hoy? Los días que no se van a grabar es porque estaba enfermito Ah, y se me olvidó Denle like y suscríbanse Y... Ay, se me dejó cura acá Aquí estamos Y el challenge que le dije que iba a estar con mi amiga Ayer iba a hacer un vlog Pero se me acabó la batería Y también ayer A ver, espera, me enfoco Acá me olía Ayer Hace mi suelo de arriba grande Y me olía acá Y se me puso duro Se me echó Bueno Y después yo se me pasó Me acosé a dormir Y... Hasta que vamos al día Ese día No sé si estoy enfocando al... A la ventana o a dónde No sé qué cosa Pero ahorita ven Me voy a mezclar Sí, sí No van a ser al hombre Ese día Ahorita son las... Quince y... Siete Que me caigo Porque acá hay un montón de ropa Como mi hermana es súper desordenada Ah, su planche Lo puedo ver acá Vean, ese día Y me preguntaron ¿Por qué yo salí al frente? Porque el de al frente es una casa Un cuarto No sé lo que sea ¿Por qué salí al abajo? Hola César Saluda, yo tú Hola mami ¿Qué estás ahí? Grabando ¿Qué grabas? Video ¿Qué es qué? En YouTube ¿Grabando o viendo? Grabando ¿Qué? ¿Qué grabas? Bueno Entonces Aquí estamos Ahí estaba mi primo César Y aquí estaba Y entonces Este Ahí estaba mi primo César ¿Qué sé qué? ¿Estaba mi primo César? Ese día Y se me veía un poco Es lo que va a dar Es porque Viva el día de hoy Pero Las horas me va a peinar Ahorita no es a mi día Creo que va a venir Ahorita no es a mi día Ahorita no es a mi día No sabes lo que acabo de ver Bueno Quizá me voy a viaje No sabes lo que acabo de ver Un gatito Está durmiendo Vean No sé si se nota ahí Ahí ya sé que yo la planché A mi hermana Pero Esa casa parte La otra En el techo No Ahí está Qué bonito Si no lo notan Es mi culpa Pero Ay qué bonito Está preciosa Lo voy a bajar Bueno Mi tubo A mí me gustaría decir Que si vean los videos De Esteban Y creo que César también son Youtubers Pero Son mis dos primos Creo que César también Graba videos No sé Ah pero No se suscriban Al de Rebeca No se suscriban a ese No porque Si ella hace unos videos Es malo César está acá abajo Acá abajo Ahí Entonces Creo Que Me cambio O me pongo O sea Porque ya no sé Pero voy a bajar Me echo un poquito de agua No sé Qué voy a hacer Pero Quiero Como divertirme No sé Pero Es Es Pelo De lo ¿Verdad? Un poco ¿Verdad? Puedo Vamos a ver Sí P r 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 A ver estoy como peinada estoy como peinada ahhh lo que hacer se hace en esto voy a poner zapatillas y me voy a bajar que rayos esto es lo mismo para mi cuarto ahora mis zapatillas pero si les corto el video no se preocupen porque voy a volver a grabar voy a poner la luz voy a volver a grabar a grabar ahhh me quiero poner no se ve donde grabe bien ahí listo quedan como 5 creo a ver si hay 5 si se para la vuelva a grabar vamos a poner zapatillas voy a poner zapatillas a ver ya por qué está y mi padre es cuando baje obviamente que voy a hacer escondidas si si cuando baje voy a tener que terminar de llevar un ratito pero después voy a grabar voy a bajar por acá no 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 en no